¿Cuál es la importancia de las letras del siglo XIX? Una excursión a Osindio Ranqueles es sin duda un texto de suma importancia en el panorama de las letras del siglo XIX. Esa importancia creo que está dada por dos aspectos. En primer lugar por la intervención que hace Mansilla desde un lugar excéntrico en la dicotomía sarmientina, civilización y barbarie. Esa barbarie que era considerada fundamentalmente como el mundo indígena es trabajada por Mansilla de una manera distinta, de una manera en que no se había hecho hasta ese momento. Tiene que ver con el dar voz, con el poner rostros, con el poner nombres a esos sujetos y tratar de explicar y de escribir e interpretar esa cultura como tampoco se había hecho. Entonces me parece que este es uno de los grandes hallazgos de Mansilla y una de las maneras en que Mansilla está interviniendo de una manera distinta frente a lo que es el modo de concebir la otredad en el siglo XIX. Por otra parte, desde el punto de vista estilístico, me parece que la novela también hace un aporte muy importante en lo que tiene que ver con un estilo, un estilo que adopta formas de la conversación familiar, que adopta el diálogo de Fogón, la jerga de la tierra y que los incorpora a su texto. Creo que esta incorporación es lo que hace que el texto de Mansilla sea un texto que produce un efecto de espontaneidad y un efecto de modernidad que para nosotros lectores del siglo XXI todavía sigue siendo un texto absolutamente atractivo, un texto que nos atrapa, un texto del que no podemos dejar de leer. Entonces me parece que son en estos dos aspectos, el aspecto de la descripción del mundo indígena y el aspecto de la lengua que utiliza Mansilla, las dos innovaciones centrales de esta novela.